Tenemos ya en Sky a doña Teresa Huelles. Buenas noches, doña Teresa. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Encantada de estar con ustedes esta noche. Teresa, una muerte que usted ha anunciado en sus redes, porque se ha visto que se podría haber evitado esa muerte. La actuación tardía de los juzgados, aunque la juez le dio al final la custodia al padre. Pero veíamos que más de 20 denuncias de falsos delitos por maltrato que había puesto a la mujer. Y además utilizando las leyes a su antojo para hacer y deshacer. Y sobre todo para al final terminar matando a su hija. Claro. A ver, lo que estamos viendo hoy cada día más y sobre todo los abogados es que nos encontramos con una cronificación judicial en los juzgados. De gente que básicamente se resumen en, bueno, pues, papel que no va a ninguna parte. Donde no se toman medidas reales ni efectivas contra este tipo de personas que se dedican a falsamente episodios... Parece que tenemos problemas. No sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono. A ver, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. ¿Me escucháis? Porque algunas frases se entrecortan. A ver si ahora mejor. Yo empiezo diciendo que es lamentable que estas situaciones de cronificación de denuncias falsas en los juzgados tanto de familia como de violencia de género, pues, estemos ya casi habituados los abogados a verlos, ¿no? O sea, un juzgado que permite que un procedimiento judicial se dilate, uno o me da igual, o las denuncias que sean, 20, 28. Yo tengo un cliente que tiene 80 denuncias por parte de su ex pareja y son todas falsas. Un juzgado que permite que esto se cronifique es un juzgado que no funciona. No funciona el juez, no funciona la fiscalía y no funcionan los equipos psicosociales conformados por trabajadores sociales y por psicólogos, que son los que tienen que determinar cuál es el plan de idoneidad parental para esos menores de edad. Tienen que evaluar a los progenitores para ver si efectivamente tienen algún tipo de trastorno, algún tipo de alteración. Es imposible que en cinco años en estos juzgados no se haya visto nada. O sea, creo que hay, de verdad, víctimas que no solamente son los hombres, sino también los niños, y que se podrían haber evitado con unas leyes ecuánimes y muchas más justas. No es la ley de violencia de género que no sirve absolutamente para nada. Y, bueno, entendiendo que hay mujeres que también sufren de violencia de género, por supuesto. Pero el sistema judicial ahora mismo está colapsado por una ley que no funciona. De verdad que son leyes que se hacen para abrir los telediarios, para incurrir en una demagogia y para ganar votos, porque realmente no es lo que está sucediendo ni lo que vemos los abogados cada día en los juzgados. Bueno, doña Teresa, ¿y qué opina de la actitud que ha tenido la ministra de Igualdad, la señora Irene Montero, de no condenar este asesinato, porque en este caso lo había cometido una mujer en vez de un hombre? Pues que esta señora tendría que dimitir, porque tiene un discurso sexista y machista, vergonzoso, que tendría desde luego que dimitir y asumir la responsabilidad política. Ya está bien que se hable de violencia vicaria únicamente por parte de los hombres. Cuando también hay niños que son víctimas de sus madres. Y esto es lo que no quiere ver porque no les interesa, porque se está fomentando y se está adoctrinando a las mujeres en que los hombres son maltratadores. Y esto es la pena, ¿no? Porque al final están buscando el voto inútil por parte de este sector de la población que flaca votos al resto, de familias, de mujeres, de hombres, de niños. Es lamentable que nos encontremos en un país donde verdaderamente el nivel de cultura se está viendo ahí, de formación de la gente, o sea, aborregados completamente. Pues doña Teresa Güelles, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. Gracias, don Jesús y compañía. Gracias a todos. Gracias.